Tiene la palabra Estela Díaz, Ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Tiene siete minutos para exponer. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la invitación para participar de este debate. En primer lugar, quiero reconocer y agradecer al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el compromiso electoral con este tema y el cumplimiento de la palabra empeñada al presentar este proyecto de ley. También quiero felicitar al equipo redactor. Es un excelente proyecto que recoge los principales debates de estos años, que es absolutamente afín y coherente y compatible con el proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La media sanción del año 2018 y también es muy minucioso a la hora de pensar las respuestas que eviten los obstáculos que sistemáticamente se han colocado para impedir el acceso a la salud sexual y reproductiva. Bastante se explicó de esto en la presentación. Es significativo, además, que se promueva a su vez el debate de la ley de los mil días, porque mejora el alcance de las políticas públicas frente a las decisiones reproductivas o no de las mujeres. Una política activa y de calidad, tanto para quienes quieran continuar un embarazo, como para quienes hayan decidido interrumpirlo. Las que militamos por los derechos humanos de las mujeres siempre defendimos una maternidad deseada, querida, buscada, cuidada. Estas dos iniciativas van en ese sentido. Junto a la educación sexual integral en todo el sistema educativo, el programa de salud sexual y reproductiva, la formación desde la ley Micaela para todo el Estado, son parte de una perspectiva integral que nos permitirá dar un salto de calidad en el derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad para las mujeres y las personas gestantes y también un tema de justicia social, tal cual señaló el ministro Ginés González García. Lo que ya no puede eludirse es la importancia de este debate. El negacionismo histórico respecto a los efectos adversos de la ilegalidad y la clandestinidad del aborto ha ocultado toda su dimensión para la vida cotidiana de las mujeres. Por eso quiero hablarles muy rápidamente de tres temas. Uno, la sexualidad. Dos, la responsabilidad en la decisión. Y tres, la importancia y alcance del tema. Primero, claramente es un tema de sexualidad. Nelly Minjerky lo decía al final de su intervención. Sabemos que tenemos capacidad de gestar entre 30 y 40 años, desde los 12, 13 a los 50. Un dato que nos confirma que muy excepcionalmente la genitalidad ligada al coito es ejercida para reproducirnos. Por más que existan todas las políticas preventivas, en 30 o 40 años algo puede fallar y efectivamente falla porque además hablamos de relaciones humanas. Entonces siempre va a ser necesario que junto a las políticas integrales y preventivas tener acceso a la práctica del aborto en condiciones seguras. Lo que resulta inaceptable en este debate y cuando se niega el debate respecto a la sexualidad es transformar a la gestación en una obligación o en una condena por tener sexo. Es considerarnos a las mujeres un instrumento de la reproducción humana más allá de nuestra propia voluntad y proyecto de vida. El segundo aspecto, la responsabilidad en la decisión. Escuchamos algunos agravios y expresiones que son dolorosas cuando las mujeres abortan. Desde irresponsables hasta asesinas, genocidas, antipatria. Se afirma que si tuviste relaciones que te la banques. Que las mujeres interrumpen un embarazo por irresponsabilidad. En la inmensa mayoría de los casos es exactamente lo contrario. Las mujeres sabemos de la enorme responsabilidad que supone cuidar de los otros y las otras. El 75% de las tareas de cuidado familiar, comunitario, social, lo hacemos las mujeres. No solo cuidamos a los hijos y las hijas, también a las personas enfermas, a los ancianos, a nuestras comunidades. Por toda esta experiencia de vida, decidir gestar o no hacerlo es un acto de responsabilidad con nosotras y con el futuro. Estamos con la enorme oportunidad de dejar atrás una ley que además de ineficaz, es profundamente injusta en términos de género. El tercer aspecto, la escala y la dimensión. La primera resolución que adopté como ministra de las mujeres en la provincia, junto a Salud, fue el protocolo ILE, derogado por la ex gobernadora Vidal en la provincia. De enero a junio de este año se realizaron, solo en el subsistema público, más de 5.000 interrupciones legales del embarazo. Por año, acá se habló, El 40% de los egresos hospitalarios por complicaciones por aborto del total del país son de la provincia de Buenos Aires. Eso significa un costo para el sistema de salud. Este ya te queda un segundo para cerrar. Un minuto, perdón. Bueno. Ah, un minuto, a ver. Entonces, yo digo, esto supone un costo altísimo que se reduciría de manera inmediata. Entonces, ¿la interrupción voluntaria reduce el costo de las consecuencias de la clandestinidad? ¿Se hacen menos abortos porque se opera en el post-aborto para la anticoncepción y no hay repitencia, como la clandestinidad obliga? En los casos que los embarazos se producen en contextos de violencia de género, posibilitan la oportunidad para intervenir. Pocas leyes tienen la oportunidad de hacer un cambio tan significativo en la vida y en la salud de las mujeres de manera inmediata. Este proyecto salva vidas. Tienen la oportunidad de dejar atrás la injusta y humillante clandestinidad del aborto. Como vivimos en una sociedad desigual, resulta ineludible pensar estas experiencias con la responsabilidad que tiene el Estado. Si siempre estuve comprometida con estos temas, como militante social y feminista, hoy como ministra tengo una responsabilidad mayor, porque es el Estado el que debe dar respuesta. Por último, ustedes, diputados, diputadas, como uno de los poderes del Estado, hoy se les presenta una oportunidad histórica, sancionar una ley que, repito, de manera inmediata salva vidas. Un renglón, un renglón, un renglón más. Salva vidas, cuida la salud de las mujeres, una ley no obliga a las personas, solo garantiza derechos. Es justa y necesaria. Gracias, Estela. Gracias, Estela.